Somos tiro al blanco, mañana la tricolor nacional juega en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla Ole, Néstor Lorenzo quiere llevarse a la selección de Barranquilla Ahí me parece un error, grave, craso y grande Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, ahí se vive el fútbol En Bogotá, qué perezo rolos, qué jartera, qué mamera Está tan aburrido en Bogotá que están viniendo para Pereira a vivir, parta desde ahí No, 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 no Mañana entonces la selección Colombia recibe a la selección de Uruguay En una jornada más de la eliminatoria mundialista Canadá, México, Estados Unidos, Guatica Qué perezo y qué mamera, qué negocio el de la FIFA Imagínense, para el año 1900, para el año 2030 Son 100 años del primer campeonato mundial que se jugó en Uruguay El campeón del mundo fue Uruguay Debería de ser anfitrión Uruguay Pero lo que pasa es que Uruguay es un país demasiado pequeño Y no da hoy por hoy Entonces lo van a hacer, dice que en seis continentes Está viva de, se inventan una, sí, imagínense Seis continentes, seis vagos Sería, digamos, Argentina y Brasil Entonces no irían, no participarían en eliminatoria mundialista Sería en Europa, África, Asia y Oceanía No, 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 qué mames, no lo aguantan ni mamón No, 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 súper esa Pero bueno, vamos entonces Colombia a buscar una victoria más Recordemos que teníamos cuatro punticos, una victoria y un empate La victoria ante Venezuela, el empate ante Chile Ganar el Uruguay le permitiría empezar a tener buenos ahorros Y bueno, bacano lo de Néstor Lorenzo Ya están todas las figuras, hasta Luis Díaz Todos, todos, todos están listos ya para el partido de este jueves Ante la selección de Uruguay, ante las charruas Ese no es el que dirige Ay, hombre, el que queríamos nosotros que viniera acá El Loco Bielsa, sí señor El Loco Bielsa que dirige la selección de Uruguay Que no anda por buenos pastos Colombia, Colombia, tierra querida Llena de paz Oiga, vamos a ganar, vamos a fútbol, a divertirnos Colombia, Uruguay, Uruguay, Colombia En el Metropolitano de Barranquilla este jueves 12 de octubre, día de la raza, caramba